Habla el Padre Leonel Casarino del Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay, este lunes 17 de julio, en el que compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al capítulo 11, versículo 1. Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegando al final del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo en el discurso sobre la misión, estas instrucciones, podemos ver que el seguimiento de Jesús condiciona todo, hasta las propias relaciones familiares. Nos habla de, si se quiere, el costo que tiene el seguimiento. Seguimiento que cambia los hábitos, las costumbres, que da un nuevo lenguaje, que nos da nuevas prioridades, y los que nos rodean comienzan a notarnos extraños. Este seguimiento, esta radicalidad en el seguimiento, genera una nueva capacidad de amar, y remueve esta capacidad de amar todas las estructuras, estructuras sociales, cuanto más las familiares. Jesús entra en la vida del discípulo y quiere ser el valor fundamental del discípulo. Y nos da un nuevo horizonte. Y ese nuevo horizonte es tomar la cruz, abrazar la cruz y seguir los pasos del Señor. Y si esto nos parece duro, después nos invita a perder la vida por Jesús. Todos tenemos un impulso, un instinto para poseer, para retener cosas, personas, experiencias. Es un impulso que todos llevamos por dentro. Agarrar, retener, es la actitud de quien se coloca en el centro, como si todo girase en torno suyo. Jesús nos invita a un trabajo interior, constante para romper esta lógica. Un trabajo de descentramiento, para dilatar el corazón, para abrirse más y más. Perder la vida por mí, toda una vida entregada por el Señor. Una reorientación que nos lleva a centrarnos en el otro. Un redireccionamiento que garantiza que nuestros afectos no sean exclusivos, que nos demos sin acaparar al otro, de tal manera que cuanto más nos abrimos, más nos llenamos. Esta es la lógica del amor de Jesús. Saber dejar irte, dando y entregando vida, entregando tiempo, abrazos, sonrisas, caricias, presencia y servicio. Dando y soltando, ganamos. Sí, el amor es un acto de elección y el paradigma es Jesús crucificado. Y ese amor tan radical requiere de renuncia y sacrificio y esto comienza con un detalle, con pequeños detalles en nuestra vida cotidiana. Tal es así que el ejemplo que pone Jesús es el de dar un vaso de agua a un sediento. Que podamos, paso a paso, día a día, comenzar a hacer de esta lógica de amar de Jesús, hacerla nuestra, hacerla propia. Que el Señor los proteja y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.